¿Crees que eliminas los archivos para siempre cuando los envías a la papelera de reciclaje? Mira esta pequeña historia de lo que les ocurrió a Rosa y su nieto Carlos. Esta es Rosa, tiene mala memoria y suele guardar sus claves en un USB. Su nieto le pidió el pincho para llevar un trabajo a clase, así que ella borró las claves antes de dárselo. O eso creía, porque Carlos, conocedor de la mala memoria de su abuela, y su costumbre de apuntar las claves le sorprendió mucho encontrar el USB y buscó por internet formas de recuperar la información. Sin mucho esfuerzo, encontró un programa gratuito de fácil uso, lo descargó y ahora Carlos posee las claves de su abuela y las puede utilizar para lo que quiera. En nuestra historia, Carlos se compró una bici e informó a su abuela, pero la pérdida de datos puede conllevar situaciones mucho más catastróficas. Seguro que no quieres que te pase lo mismo que Rosa. Ahora se va a mostrar una forma sencilla de borrar los datos de forma definitiva, así que presta atención. El primer paso consiste en descargar e instalar la herramienta Eraser, que es gratuita y se encuentra buscando su nombre en cualquier buscador. Esta nos permite realizar borrados individuales, pero es recomendable aplicarlo a toda la memoria. Siguiendo con nuestro ejemplo, vamos a borrar un USB. Al abrir el Eraser, se selecciona el New Task, como se ve en la imagen. Esto abre una nueva ventana en la que podemos dar un nombre a la tarea, en nuestro caso borrarlo seguro. Pero lo más importante es seleccionar el botón con manual. A continuación, se pulsa App Data y se selecciona la memoria que se quiere borrar, en nuestro caso el USB. Por último, se comprueba los datos y se pulsa OK. Una vez devuelta al menú inicial, se pulsa el botón derecho sobre la tarea borrado seguro que acabamos de crear y se pulsa la acción Rune Now. Una vez acabe el proceso, habremos conseguido borrar los datos de forma segura. Así que recordad, para eliminar los datos no basta con eliminarlos en la propiedad del teclaje. Es necesario el uso de algún programa estable. Nosotros recomendamos Eraser, por su fácil uso, pero si ya conoces cualquier otro, no dudes en utilizarlo.